La delegación más grande e importante de Puerto Vallarta celebra 150 años de su fundación. La delegación de El Pitillal se prepara para sus fiestas patronales, aniversario y el concurso Miss Pitillal, por lo que además habrá eventos deportivos y culturales. En esta ocasión estas actividades ayudarán a reconocer la identidad de esta delegación y su pueblo, así como el rescate de la memoria histórica, cultural y comercial. Consuelo Santana, coordinadora de Relaciones Públicas del Comité Organizador, dio a conocer que las fiestas comenzarán el 20 de agosto con una caravana desde La Lija al centro de la delegación, así como el concurso Miss Pitillal, pero resaltó la etapa del 4 de septiembre por el siguiente motivo. Nuestro objetivo de contribuir al fortalecimiento de la identidad local y al rescate de la memoria histórica, cultural y cultural de Pitillal hará suerte establecer como exigencia que el traje utilizado por los candidatos de Miss Pitillal debe de abogar algún paisaje de la historia del Pitillal, que sea reciente o pasada, algún personaje típico, rasgos, costumbres o valor de la idiosincrasia de esta comunidad local. El 11 de septiembre es la final y deberán presentar un video de la historia del Pitillal. Asimismo, del 13 al 17 de septiembre se llevarán a cabo las fiestas patrias y posteriormente las fiestas patronales del 18 de septiembre al 2 de octubre. Sobre el 150 aniversario del Pitillal, Ludwin Estrada Virgen, director de Turismo Municipal, habló de la importancia de este festejo. Como bien lo mencionaba, el Pitillal es una delegación, la segunda importante de Puerto Vallarta y yo creo que es muy importante celebrar los 150 años, no todos ellos se llevan estos eventos, las fiestas patrias y el tener estos grandes eventos es algo que después de la pandemia no hemos llevado a que hemos estado así, sin estos grandes eventos. Jesús Villa, encargado de la logística de los eventos deportivos, señaló que las inscripciones a las actividades serán en Comude. Tenemos una página web en Comude, donde podemos publicar todas las actividades deportivas. El día 12 tendremos un partido de fútbol, el día 13 otro y sucesivamente así. Tendremos el cuadrangular de básquetbol, fútbol y bóregol. Para el 15 de septiembre se tiene contemplado presentar una galería de fotografías en el atrio de la parroquia de San Miguel Arcángel, donde se podrá ver en imágenes la evolución e historia de esta delegación municipal. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.